¿Ya? Bueno, ovación y vuelta al ruedo para Pablo Casado. Yo creo que ha sido un discurso vibrante, un discurso sobre todo que ha involucrado a todo el mundo, ¿no? Lo ha destacado pues en esa ronda de saludos a todas las comunidades autónomas, a todas las regiones, porque al final de eso se trata, ¿no? De hacer el Partido Popular más amplio y que todos estemos involucrados. Bueno, parece que esa ovación ha levantado muchas expectativas con respecto a lo que va a pasar en casi nada. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo importante es que tengamos claro que esto se cierra hoy, esta etapa congresual, y que mañana el partido sale a dar la batalla por seguir siéndose referente del centro derecha, liderar la oposición y ganar elecciones, y por lo tanto mañana la oposición se la hacemos al Partido Socialista, mañana volvemos a estar unidos todos en este proyecto común. Muy bien, muchas gracias.